El martes 30 de agosto, en la Sala del Consejo Superior, se llevó a cabo la firma de un convenio con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad de Urlingham y nuestra Universidad para la creación del Centro de Estudios Metropolitano. Este Centro de Estudios tendrá como objetivo potenciar el trabajo sobre las problemáticas de la zona metropolitana y presentar propuestas para su resolución. Bueno, es una alianza en realidad de tres instituciones, por igual, de acuerdo hemos puesto a un director, que es Matías Berro de Tabeña, que conoce muchísimo el área metropolitana, sobre todo toda la temática de empleo, de trabajo, pero el centro se va a desarrollar no solo alrededor de esas dos temáticas, sino, yo diría, de todo lo que significa la problemática social del área metropolitana. Creo que los grandes problemas por los cuales atravesamos los vecinos, los que vivimos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como los que viven también en el Gran Buenos Aires, son problemas comunes, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el transporte, con la basura. Creo que son temas que nos preocupan a todos y creo que es bueno que el ámbito académico como la universidad, tanto la UMED, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, como la Jaureche, se planteen buscar soluciones en común y creo que este es un objetivo importante no solamente para nosotros como UMED, sino también para los vecinos de esta zona que lleva más de cerca de 15 millones de habitantes. Distintas áreas de investigación y de análisis que tienen las universidades, la podemos abocar a que en su desarrollo de sus investigaciones sumen la perspectiva metropolitana y a partir de ahí poder generar vinculación con las distintas intendencias, con el propio gobierno de la ciudad para acercar soluciones a los problemas cotidianos que atravesa la ciudadanía a partir de las gestiones de los gobiernos locales. Y que a partir de este trabajo mancomunado, cada una de las universidades pueda fortalecer también el desarrollo de las distintas investigaciones, no solo en áreas sociales, sino también más en las ciencias duras que también creemos que tienen mucho para aportar para mejorar las gestiones locales. Es importante que podamos abordar las problemáticas de forma conjunta, porque una persona que tiene que estudiar, tiene que tener el ámbito, por ejemplo, dentro de su vivienda para poder transportarse o para poder tener cuidado de sus chicos, para poder tener un trabajo de calidad, es decir, el conjunto de la vida de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires está interrelacionado con las problemáticas urbanas. Contentos porque el CPIT ha sido parte de la gestión de esta firma. En este caso el SEM tiene como meta la creación de un insumo que sirva para la discusión de las cuestiones públicas, pero con una visión que es la que nos une a las tres partes, que es la visión metropolitana, o sea, ver esto como un todo, ver el Cava y el AMBA como una ciudad grande en la que las cuestiones que nos une son muy profundas y únicas. El martes 30 de agosto en el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad se realizó el primer encuentro de Empretics, una iniciativa de la UNAJ dirigida a generar y desarrollar proyectos basados en tecnologías de la información y la comunicación. Hoy se realizó la primera jornada de lanzamiento de Empretics. Empretics es una iniciativa en conjunta entre el Centro de Política y Territorio y el Instituto de Ingeniería para generar un espacio de articulación donde los estudiantes, en realidad de cualquier carrera, pero obviamente basado en las tecnologías de la información y la comunicación, ligado a la ingeniería informática, puedan encontrar un espacio para desarrollar diferentes iniciativas de emprendimientos propios. Se establece como un espacio de trabajo en continuo, digamos, no es que tiene todo un inicio, pero no es que son una cantidad de encuentros fijos, sino que es un espacio de trabajo que va a ser como un taller continuo donde se van a ir conformando diferentes grupos de trabajo valga de redundancia para ir desarrollando ideas proyectos, a lo que a los chicos, digamos, se les vaya ocurriendo como posibilidades de brindar servicios o soluciones a través de sus herramientas y sus conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera. Y de esa forma, una vez que esté la idea proyecto, avanzar en búsquedas de financiamiento con herramientas públicas que hoy por hoy están muy disponibles debido, digamos, a las políticas de apoyo al sector informático. Esta actividad fue organizada por la Carrera Ingeniería en Informática del Instituto de Ingeniería y Agronomía y la Unidad de Vinculación Tecnológica del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El jueves 25 de agosto, el rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, se reunió con el doctor Pedro Páez, funcionario de la Superintendencia del Control del Poder de Mercado del Gobierno de Ecuador. Dialogaron sobre el trabajo conjunto a realizar entre nuestra universidad y el gobierno ecuatoriano en capacitación a organizaciones comunitarias en salud y economía popular. Bueno, estamos en un proceso muy intenso de cooperación con la Universidad de Argentina, en un proceso de transformación también de la Universidad Ecuatoriana, en una relación nueva con la economía popular. Y el rol que está jugando la Universidad de Argentina como catalizador, dado las trayectorias diferentes que han tenido acá, no solamente en el ámbito productivo, sino en la perspectiva de lo nacional popular, que ha generado una fertilización cruzada muy interesante en el Ecuador. Entonces, abrimos un nuevo tipo de mercado organizado desde el interés de la nación, no desde el interés de las grandes transnacionales y de los grandes monopolios, y que están despertando precisamente una serie de sinergias que han estado bloqueadas por una estructura y por una dinámica que reproduce de manera ampliada el subdesarrollo, el atraso, el colonialismo interno. Así es que son temas muy significativos, pioneros que se están dando en el Ecuador, en el que el papel de la Universidad de Argentina, sobre todo con esa nueva orientación que ha ido adquiriendo en los últimos años, puede ser tremendamente seminal. Ya tenemos con esta 18 universidades argentinas que están colaborando con nosotros en estas perspectivas, buscando una contraparte local en el Ecuador y en relación directa con los pequeños productores, con las comunidades indígenas, con las cooperativas de trabajo, con otras formas productivas que requieren justamente una inyección diferente de ciencia y tecnología. Bueno, la propuesta de los ecuatorianos es que ellos tienen, bueno, a partir de la cantidad enorme de organizaciones que tienen, nosotros les hacemos una serie de propuestas temáticas, y ellos van a ir determinando en dónde y con quiénes se van haciendo esas capacitaciones a nivel virtual, por teleconferencia. Entonces van a empezar con temas de salud y con temas de economía popular y cooperativismo. Eso lo vamos a hacer en breve, porque la necesidad está, y una de las cuestiones es conectar en esos cursos, sobre todo en los de cooperativismo, a las cooperativas y a los trabajadores nuestros directamente con los trabajadores ecuatorianos. El viernes 26 de agosto, el programa radial El Equeco en la Sopa, que se emite por Radio Universidad, realizó una vez más la transmisión en vivo y en directo desde el auditorio. En esta oportunidad se presentó la banda Down the Road. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La banda se llama Down the Road, el nombre lo tomamos de una canción clásica de John Fogarty, The Old Men Down the Road, del viejo Bajo el Camino. Nosotros hacemos rock clásico evocando la década de los 60 y los 70, con temática más que nada rutera y bailable. Sí, esta es nuestra primera vez, es el debut de la banda, estamos realmente muy contentos por el apoyo que hemos recibido desde un principio mediante el programa El Equeco en la Sopa y la Universidad Jauretche. Un excelente lugar que lo recomendamos, tanto para venir a tocar como para venir a pasar un lindo rato. Excelente sonido, muy buen lugar realmente. La idea de la banda es crear un clima de retrospectiva de la música que hacíamos y que escuchábamos en los principios de los 60 y los 70. Y bueno, después la banda está trabajando para seguir con fechas en septiembre, en octubre. La idea es seguir mostrando y seguir haciendo partícipe a la gente para que pueda venir, bailar, cantar. Y es el rock and roll que se escuchaba siempre en la zona y que se bailaba. Y que bueno, nosotros lo hacemos desde el humilde homenaje y desde el cariño que le tenemos a esa música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!